Hola, muy buenas, soy Suryodei, responsable de Lovide. Lovide es una tienda de colchones específico para cada persona, dependiendo de su peso, altura, dando solución a problemas de espalda, sudoración y alergias. Aparte, realizamos colchones a medida, con la forma que quieras y para distintos ámbitos, tema hotelero, tema embarcaciones, furgonetas y, cómo no, para el hogar. Aparte, queríamos lo que es realizar una tienda online, pero que fuese un poco distinta, como ya es la tienda en sí, y realizando una vista en el Street View, pues me decanté en realizar lo que es una tienda online, una tienda online que sea con un vídeo virtual, donde pueda tumbar a diversas personas con distintas constituciones, para que el cliente, a través de la pantalla, pueda ver si esa persona dispone de la constitución que tiene él y pueda elegir realmente el colchón que más le conviene. Que, bueno, al final, URATSBAT ha decidido que iba a ser el premiado en el ámbito tecnológico por este tipo de idea, que ahora mismo es bastante actual. Bueno, yo empecé haciendo colchones a medida, para embarcaciones, furgonetas, vi que era un tema un poco complicado, tema de certificados... Y, bueno, dije, bueno, pues tendré que ponerme a estudiar un poco sobre el tema. En vistas de los certificados y de esos materiales, me metí en el ORIETA para estudiar análisis químico y control de calidad, para ser un poco un referente en lo que es el tema del descanso. Quisiera dar las gracias a, primero, el ORIETA, por el centro y Ernesto, que ha estado ahí todo el rato encima con el proyecto, a URATSBAT, que me ha dado todo lo que necesitaba para saber cómo participar y qué tipo de ámbitos se podían incorporar, y también a la Fundación La Caixa, pues por lo que es el tema económico, ¿no? Que al final están muy fuertes ellos ahí en el tema de emprendimiento y siempre ayudando. ¡Gracias!